Son of God. ¿Necesitas ayuda? No hay nada que hacer. ¿Qué haces? Vamos a pescar. Ya te lo dije. No hay peces aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Ven conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. Pedro. Ven que uno de ustedes me traicionará. Son of God. Hay algo muy inusual sobre él. ¿Cuándo es el estreno, Eduardo? El 28 de febrero. El 28 de febrero se estrena a nivel nacional en Estados Unidos y al mismo tiempo, lo cual esto es histórico, se estrena también simultáneamente la versión doblada al español. Y para toda aquella persona que quiera de pronto ver la versión en español con su familia, pues póngase de acuerdo con su sacerdote, con compañeros del trabajo y lleva toda tu familia, lleva todo tu grupo para que puedas vivir esta experiencia. Porque más que una película, es una experiencia espiritual. Es una experiencia que no vas a salir... Claro, es algo especial. Vas a salir diferente. Y puedes... Hay un teléfono que puedes... Justo está pasando en este momento. Llama a ese teléfono y ahí puedes hacer tu reservación de la película, versión al español, el día del estreno. Bueno, de esa manera es como nos pueden ayudar. Pueden también usar las redes sociales, el Facebook, Twitter, Instagram, invitar a todos tus amigos. Puedes comprar también boletos. Creo que el mínimo es de 100 boletos para poder tú tener la sala. O reservar una sala. Reservar una sala entera. Y bueno, también estaré dando mucha información en mis redes sociales, en Instagram, que es Eduardo Verastegui o en mi Twitter, E Verastegui. Ahí los tendré al tanto de cómo puedes ir apoyando esta película que la queremos hacer, la película número uno de este año. ¿Necesitas ayuda? No hay nada que hacer. ¿Qué haces? Vamos a pescar. Ya te lo dije. No hay peces aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Ven conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. Pedro, ven. Que uno de ustedes me traicionará. Hay algo muy inusual sobre él.